Seguridad Nacional, recortemos en inglés el nombre es Homeland Security, es el mismo departamento que hace poco estuvo reunido con el Ministerio del Interior Cubano, hace poco son los días 18 y 19 de enero. Yo quería conversar con ustedes para contarles un poco lo que nosotros dijimos, por supuesto la reunión es privada, nos dijeron que por favor respetáramos las reglas de Chatham House, que básicamente es que yo no les puedo decir lo que otras personas allí dijeron, pero sí quiero comentarles los puntos que nosotros llevamos a la mesa en esta reunión que el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tuvo a bien tener con algunos cubanoamericanos y cubanos. Quiero contarles que allí se habló mucho del nuevo programa de Parol, muchos de los que estamos allí, yo me incluyo, saludamos que haya nuevas vías para que cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses puedan emigrar de manera segura. Algunos de los que estábamos allí fuimos muy claros en decir que esto no es la solución al problema, que el problema en el caso de Cuba es esa dictadura y que si Estados Unidos quiere extenderle una mano al pueblo cubano, o vamos a ponerlo más claramente, si Estados Unidos quiere terminar con la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, que es la dictadura cubana, en lugar de sentarse con los dictadores, debe apoyar al pueblo cubano para recuperar su democracia y su libertad. Con acciones muy concretas, yo personalmente le puse en las manos al Secretario de Seguridad Nacional, al señor Mallorca, un grupo de puntos que esperamos que puedan implementar. No son nuevos, llevamos más de un año y medio pidiéndolos específicamente después del 11 de julio. Ahí está, por supuesto, la necesidad de que Estados Unidos sea una voz internacional condenando a la dictadura cubana. Ahí están las sanciones contra cada uno de los generales, contra cada una de las personas que hoy desde el poder en Cuba manda a las personas a prisión. Ahí está la acción global que implica a las compañías como American Airlines y otras compañías norteamericanas que tienen relación con el régimen cubano para que tengan que cumplir ellas también y que abracen los derechos humanos y presionen al régimen cubano en lugar de ser un brazo más de la represión de la dictadura, como pasa cada vez que American Airlines le niega la entrada a un cubano a su propio territorio nacional. Ahí está también el pedido de ser una voz en la comunidad internacional y crear una coalición en apoyo a los derechos humanos, la democracia y el cambio del sistema en Cuba, tal y como lo piden los cubanos. Pero más allá de eso, de que conversamos con el secretario general. Bueno, hace 18 meses, ustedes recordarán que hubo una reunión como esta aquí mismo en la Ermita de la Caridad, en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad. En ese momento, muchos de nosotros, y puedo hablar personalmente, entregamos al secretario de Seguridad Nacional nuestra preocupación de que venía una gran crisis humanitaria, que el régimen cubano iba a intentar chantajear una vez más a los Estados Unidos y hoy, 18 meses después, y más de 300.000 cubanos que han atravesado la frontera sur, le pedimos una vez más al gobierno de los Estados Unidos en la figura de su secretario de Seguridad Nacional, que si tenemos tan claro, si es tan evidente, que la única carta, la única carta o la más o la favorita de las cartas del régimen cubano es amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya sea fortaleciendo sus relaciones con Putin o creando la mayor crisis migratoria de la historia de la Cuba comunista. Para buscar concesiones de parte de la administración, les pedimos una vez más hoy, con todas sus letras, que paren las concesiones a la dictadura y que no jueguen en el tablero que el régimen cubano ha diseñado para los Estados Unidos. Un tablero muy peligroso, un tablero que deja muy vulnerables al pueblo cubano y a los cubanos que viven fuera de la isla también. Estas fueron las principales recomendaciones que nosotros le dimos una vez más al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Por supuesto, apreciamos que venga hasta Miami a conversar con algunos de nosotros. Una de las cosas que yo dije, lo puedo decir porque fui yo quien lo dijo, es que faltaban voces en esa reunión, que faltaba por ejemplo la voz de Ramón Saúl Sánchez, que quería estar, que vino a entregar unos documentos y que no estuvo en esa reunión. Una de nuestras recomendaciones fue ampliar, diversificar las voces que el secretario de Seguridad Nacional está escuchando de parte de la comunidad cubana en Estados Unidos y también de la oposición cubana, que está dentro y fuera de Cuba como dentro y fuera de Cuba está la nación cubana. Así que en resumen, le entregamos la carta, la carta que ya hay cientos de cubanos, yo creo que somos más de mil, probablemente seramos miles muy pronto. Es un documento tan grueso porque están todas las firmas que había hasta hoy a las 8 de la mañana, la carta que decenas de organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones cívicas cubanas en realidad, de la oposición del exilio cubano, le enviamos al presidente Biden la semana pasada, se la entregué personalmente en las manos, al secretario de Seguridad Nacional, le pedí que le hiciera llegar a la Casa Blanca. Nuestro principal reclamo fue, por favor, paren las concesiones a la dictadura, comiencen a apoyar la democracia, los derechos humanos con acciones concretas, acciones que están más que descritas y que los Estados Unidos puede implementar y no está implementando. Un punto que se me olvidaba de los que mencionamos y estoy diciendo las cosas que dije personalmente porque es lo único que tengo libertad para decir con total claridad, pero estos puntos fueron repetidos por otras personas que también estaban allí, por otras no, pero por varios de los que estábamos allí sí fueron repetidos. Se habló del programa de Parol Humanitario y se saludó que existiera esta nueva vía, pero falta, falta el programa de refugiados políticos. Los tantos cubanos que están hoy en tránsito y que no pudieron entrar a los Estados Unidos, estos tantos cubanos que están dentro de la isla sufriendo peligro para su vida, para su libertad y que son refugiados políticos y que no tienen una vía para adquirir este estatus, que no tienen una vía para llegar a los Estados Unidos o para salir de la isla. Los tantos cubanos que no tienen cómo conseguir un sponsor, pero que son refugiados políticos, que están sufriendo persecución, ese programa falta allí, aquí lo pedimos. Fue uno de nuestros puntos también, no quiero seguir extendiendo este live, les voy a resumir lo que le dijimos o lo que se dijo al secretario de Seguridad Nacional, el señor Mallorcas, expresamos que debía haber más voces, voces que son parte también de la oposición y del exilio cubano que deben ser escuchadas, expresamos que es necesario reactivar el programa de refugiados políticos de los Estados Unidos para tantos perseguidos políticos que hay dentro de la isla o que están en tránsito en este momento y especialmente, especialmente, le preguntamos al secretario general sobre las conversaciones supuestamente de seguridad nacional, perdón, de cumplimiento de la ley que están teniendo con el Ministerio del Interior Cubano, le mostramos nuestra sorpresa, en mi caso particular, la indignación porque se sienten a conversar con una entidad criminal como el Ministerio del Interior Cubano y les pedimos muy específicamente que paren cualquier tipo de concesión al régimen cubano y que comiencen a apoyar con acciones concretas, con sanciones, con condena internacional, con principios Sullivan, incluyendo a las compañías que todavía son norteamericanas y que tienen relación con el régimen cubano, que comiencen a apoyar el cambio de sistema que tantos cubanos estamos reclamando, más de mil presos políticos entre ellos que por supuesto también fueron allí mencionados para quien exigimos la liberación incondicional antes de ninguna concesión de parte del gobierno de los Estados Unidos. Este es mi resumen para ustedes, yo no les puedo contar lo que otros dijeron, sí estoy preocupada por alegaciones que tienen que ver con el llamado sector privado cubano, cuando todos sabemos que cada mecanismo que el régimen cubano emplea para tratar de recuperar dólares se convierte en un mecanismo de control de la sociedad cubana, esto es parte de lo que vemos con mucha preocupación que puede estar ocurriendo de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la isla, esperamos que escuchen al pueblo cubano. Y al pueblo cubano fue muy claro, queremos libertad, patria y vida, el cambio de sistema, el fin de la dictadura, no del embargo, eso tiene que venir también después, pero primero el fin de la dictadura, esa es la que estamos reclamando.